Pues va a ser un partido muy complejo, difícil, Kazajistán ha ganado los dos partidos, va a estar muy motivado. Nosotros, es nuestro primer partido y con jugadores chicos que no han estado en las selecciones de hace muchos años, o unos cuantos años, pero seguro que van a estar bien, tienen muchas ganas de, algunos de debutar, otros de seguir compitiendo al máximo nivel y nosotros vamos a intentar tenerles en ese punto idóneo para que el rendimiento sea muy bueno. Creer sobre todo en el equipo, en el grupo, que es lo que nos hizo fuerte en la guerra, en el último europeo, y que sigan creyendo en ello. Ellos son muy buenos individualmente, pero siempre les mandamos el mensaje de que tienen que poner la individualidad al servicio del equipo. Así somos todavía más fuertes. Si somos capaces de entender eso y de conseguir que esa situación se produzca, pues creo que tendremos mucho ganado. Y es fundamentalmente el mensaje que queremos mandarles, que el grupo es lo que nos hace más fuertes. Gracias. 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 Gracias.